...de los micrófonos de imagen al Secretario de Desarrollo Social, José Antonio Mil. Señor Secretario, buenos días, ¿cómo estás? Bien, Jorge, buenos días, me da mucho gusto saludarte. ¿Estamos ya en situación crítica? Mira, te platico un poquito cuál es nuestra situación ordinaria en Oaxaca, cuáles las interrupciones y qué estamos haciendo. Dicosa es una de las empresas de abasto social más grande de Latinoamérica, la quinta red de distribución más grande de México, y en el caso de Oaxaca tenemos 30 almacenes y 2.500 tiendas, ubicadas todas ellas en comunidades marginadas, en comunidades lejanas, en comunidades en donde hay, como tú dices tú, mucha necesidad, y en lo de Dicosa juega un papel importante. De ordinario, hacemos la distribución de los bienes que a través de Dicosa se venden, fundamentalmente la canasta básica y algunos otros bienes relevantes para el consumo del hogar, a través de 30 almacenes y 2.500 tiendas. En los últimos días hemos tenido problemas para abastecer 22 de esos almacenes, y en consecuencia 1.800 tiendas, con una preocupación puntual alrededor, sobre todo, del abasto de maíz, de frijol y de leche en polvo. El día de hoy para nosotros es un día importante, durante todos estos últimos días hemos estado diseñando rutas alternas para abastecer las diferentes regiones del estado de Oaxaca, esperamos el día de hoy lograrlo en una parte importante de ellos, porque como tú señalas, como tú comentas, estas interrupciones, estos bloqueos han dificultado las rutas de abasto ordinario, y por lo tanto están ubicados en riesgo a muchas de estas tiendas, a muchos de estos almacenes, de quedarse sin mercancía, sobre todo de maíz, de frijol y de leche en polvo. En estas tiendas están ubicadas en donde hoy viven más o menos un millón y medio de oaxaqueños, por lo que los cortes han tenido un impacto real, implican un riesgo real, y están planteando un reto complicado de resolver desde el punto de vista logístico, y en algunos casos de algunas regiones como el ITSPO, prácticamente imposible de resolver por no haber rutas alternativas para distribución. Exacto, y uno puede pensar, ¿por qué no nos dejan pasar? No, es que no nada más es pasar el transporte de Viconza, sino las filas interminables de todo tipo de transportes que hacen imposible ser selectivos, ¿no? Y lo único que están dejando pasar en algunos de estos cortes son vehículos privados, y cualquier tipo de transporte diferente al vehículo privado está siendo detenido. Y eso quiere decir que algunas mercancías, como el frijol o como el maíz, que requieren de un equipo de cierto tonelaje para poder ser transportado, pues están siendo impedidos de circular. Por eso estamos buscando espacios distintos para abastecerlos. De ordinario lo estaríamos haciendo a través de tres almacenes que tenemos en el estado de Oaxaca, y ahora estamos buscando para distribuir a través de los almacenes que tenemos en Veracruz, en Puebla, en Guerrero, explorando alternativas incluso en Chiapas, aunque las acertójan más complicadas, porque la circulación en el litro está más comprometida, pero esperamos hoy lograr avances importantes en un tema que nos preocupa y alrededor del cual hemos hecho señalamientos de que más allá de cualquier diferencia, el abasto popular, el abasto por la vía de Viconza, la circulación de camiones que no traen más que frijol, maíz y leche, pues no debiera de estar enfrentando ningún tipo de obstáculo, y sin embargo, hasta el día de ayer, el día de hoy incluso en la mañana, ha enfrentado severas limitaciones para circular, con el consecuente riesgo en el abasto popular. ¿En qué momento podríamos decir que esto puede llegar a un punto crítico? Mira, yo creo que ya las incomodidades, el riesgo, el costo, que está implicando para la gente el hecho de que ya no sea Chi Conce el que llegue, sino ellos los que se tienen que desplazar, pues lo está traduciendo en costos y en dificultades reales, y si nosotros no encontramos rutas, métodos alternativos para distribuir, en algunos casos, hasta el fin de semana, habrá falta ya de costos tan fundamentales como el maíz y como el frijol. Y te doy un dato, la cuarta parte de todo lo que vende Viconza en un mes en Huacaca es maíz, por lo que interrumpir el abasto de maíz, le llega a comprometer seriamente las capacidades y la alimentación por las comunidades enteras que descansan en nuestra distribución para la experiencia de área de consumo. Estoy hablando con el Secretario de Desarrollo Social, José Antonio Mir. ¿Se ha explorado, yo sé que es carísimo, pero ¿se ha explorado alguna opción aérea? Bueno, hemos evaluado aviones, hemos evaluado barcos, hemos evaluado y estamos hoy implementando, distribuir a través de almacenes diferentes de los que están en Huacaca, pero en algunos casos el reto es llegar del almacén o del aeropuerto, ya concretamente al centro de distribución o a la tienda, y es ahí donde nos atoramos. No es que tengamos falta de mercancía, no es que tengamos falta o incapacidad de desplazarlo a algunos puntos, sino que de esos puntos a la tienda en particular, por los bloqueos estamos en un reto real. Uf, qué problemón. ¿Ha habido ataques? Es decir, una cosa es que no los dejen pasar y otra cosa es que se les echen encima. ¿Ha habido ataques contra los transportes? No han habido, y tampoco nosotros hemos expuesto a nuestro personal. En donde tenemos información de cortes, no les pedimos que circulen. Esta información se actualiza a diario, las rutas se exploran y se modifican en consecuencia también a diario, y hay que reconocerlo, los funcionarios de Diconsa y los consejos comunitarios que participan en estas redes de abasto han sido creativos en encontrar, en algunos casos, veredas, en algunos casos haciendo la distribución de madrugada, en un ánimo de hacer, en algunos casos buscando vehículos alternos a los que se les está dando paso, en un ánimo de regularizar el abasto que se encuentra hoy severamente comprometido. Muy bien, secretario, pues mil gracias por ponernos al día en este asunto, que seguiremos con muchísima atención, porque aquí sí ya empiezan a defender vidas este asunto. Estaremos tenientes, Jorge, y de platicar contigo a tu conveniencia. Un abrazo, un saludo a todos. Gracias, secretario, buenos días. Gracias. El secretario de Desarrollo Social, José Antonio Amir, está de veras difícil el problema que enfrenta Cedesol con esto, porque si ya sin bloqueos y sin ningún tipo de barreras artificiales, es un dolor de cabeza logístico el distribuir productos de la canasta básica a todos los puntos del país, difíciles de acceso. Pues imagínense, con todos estos bloqueos y asuntos, esto pone realmente en peligro, esa es la verdad, en peligro la salud de muchas comunidades, especialmente las margen.